Frankie J viste de Top Men Gallery en la Avenida Militar 2985 Isabela, Puerto Rico. Desde el principio hemos estado para ti. En medio de la crisis trabajamos día y noche. Y hoy, de nuestra familia a la tuya, te decimos... Gracias. 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 Y cuídate, queremos volver a verte. De parte de nuestra gerencia y empleados. Porque eres familia. Selecto Joyuda. Porque eres familia. Hola, mi nombre es la licenciada Mayra Baez de aquí del Laboratorio Post Center. En este momento tenemos las pruebas de COVID, las pruebas rápidas que son en sangre y las pruebas de antígenos que son las pruebas nasales. Estas pruebas las tenemos para todos nuestros pacientes. Los resultados los tenemos en media hora. Estamos ubicados en la calle Post. Ahora se conoce como la calle Ramón M. Terrio Betances del área de Mayagüez. Hola, el secreto para el mejor funcionamiento de tu acondicionador de aire es el mantenimiento. En GH Air Conditioning estamos contigo desde la venta hasta el mantenimiento. GH Air Conditioning. Proveedor independiente autorizado en tiendas. Un privilegio tener a Pirulo. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué hay de nuevo? Gracias a Dios, aquí tirando puños, ya tú sabes, en salud, en bendición, gracias a Dios, después de todo esto, sabes, de eso es lo más importante, estar en salud y dándole para adelante al trabajo, contentísimo de reanudar de nuevo lo de nosotros, que nos hacía falta en el espíritu, en el alma y a la gente. Y ahí vamos para la tarima a hacer lo que sabemos hacer en nombre de Dios. ¿Cuán difícil fue, Pirulo, estar encerrado en un tipo como tú, que es pura, pura energía? No, ya tú sabes, uno va arrascándose ahí, arrancándose de la greña uno, pero como todo el mundo nos toca, tú sabes, nos tocó, lo logramos, lo hicimos, aquí estamos tirando para adelante, nos hizo apreciar un poco más la vida, valorar la familia, valorar el trabajo y el poco tiempo que tenemos en la tierra y en la vida apreciarlo. Así que la pasé como todo el mundo, preocupadísimo, orando mucho, pidiéndole a Dios que termine todo esto y en eso estamos todavía y en eso confiamos, pero nos toca, nos toca seguir para adelante. Fue bien lindo cuando te vi en el Choli con Gilberto, ¿cómo te sentiste cuando él te hizo la invitación? ¿Cómo fue? El caballero, ese es el caballero verdadero, tú sabes, la bendición, un beso, un abrazo. Eso es familia mía, gente linda, tú sabes, que me ha dado el respeto, que me han tratado con mucho cariño y me han dado el respaldo y el aval, tú sabes, ahí de lo que hacemos. Así que para mí es un privilegio, yo eso es un guille para mí, ser pana de Gilbertito y que me hayan invitado a su concierto y pertenecer a su disco y de alguna manera su vida. También en el disco mío él participó y el tema está gustando muchísimo también, entonces eso es muy buena relación de espíritu a espíritu. Hemos visto como regularmente en varios lugares que he estado los contratan a los dos, Gilberto, Pirulo, que es una casualidad que ustedes lo planifican. No, casualidad de la vida que para bien sea, tú sabes, y ojalá y podamos seguir trabajando, no nada más con él, con el resto de los colegas y de la gente que hace buena música con respeto y con alegría para el pueblo, que es lo que yo me dedico. Así que, Gilberto es el monstruo. Es cuando yo he hablado recientemente con personas que siguen el movimiento Salsero, no tan solo de aquí, de Puerto Rico, sino fuera del país. Bella Forma, Centro de Estética y Alta Peluquería, presenta esta cápsula de belleza. Saludos, te habla Julissa Andreu, la propietaria de Bella Forma. Hoy vamos a presentar un tratamiento que se llama Dermaplanning. Estoy con nuestra modelo de siempre, Angélica, y nuestra esteticista, Valeria. El tratamiento consiste en eliminar la capa superior de la piel con el escalpelo. Es un escalpelo desechable, o sea, tiene navajas desechables, se utiliza una con cada pidiente. Entonces, ella va eliminando la capa superficial de la piel. Esto ayuda a eliminar arrugas finas, pequeñas manchitas, cicatrices de acné, el vello finito de la piel. No va a salir el vello más grueso después de hacerse ese tratamiento. O sea, simplemente lo elimina. No es una afeitada que va a hacer que el vello sea más grueso. Entonces, luego del tratamiento se colocan las mascarillas y a los dos o tres días la piel se ve súper luminosa. Es un tratamiento que sirve para casi todo tipo de piel. La única excepción es las pieles con rosacea porque no se les recomienda hacer el Dermaplanning. No duele, no hay peligro de cortadura porque se trabaja ejerciendo una presión moderada. No causa dolor. Como pueden ver, la modelo está bien tranquila. Como siempre, estamos en las redes sociales que nos pueden seguir en Facebook y Instagram. Si desean sacar una cita, nos pueden llamar al 787-464-3688. Bella Forma, centro de estética y alta peluquería, presentó el pasado segmento. Están bien preocupados. Dicen que se nos están poniendo figuras claves. Si yo le preguntara a Pirulo, ¿qué tiene que hacer un joven para echar para adelante en este ambiente? ¿Qué tiene que hacer Pirulo? En el ambiente de la salsa, gustarle, amarlo, tú sabes, es lo que hacemos. Olvidarnos de los números, olvidarnos de todos esos esquemas de negocio, ¿no? Y el que hace música es porque la ama, independientemente sea salsa o el género que sea. Yo hago salsa y la amo y me resulta bien. El que haga su estilo de música, que la ame, que la respete, que le meta y verá los resultados. El público es el que decide y el público no es bobo, sabe cuando la música es honesta. Independientemente del género que sea, así que eso no debe haber mucha pelea en eso. Tú sabes que a mí me impresionó cuando en algún momento el maestro, el líder del Gran Combo, dijo hace falta más gente como Pirulo, hace falta más Pirulo, dijo el maestro y tiene. Esos son, pues ya tú sabes, bendiciones. Yo le adjudico por encima del talento y de las cosas obvias que la gente pueda decir de mi éxito, ¿no? Y la diferencia que trae en mi música y mi trabajo habla por sí solo. Pero a mí lo que me hizo es eso, mi carácter humano. Entonces lo valoro mucho, lo atesoro mucho en el alma, esas palabras, todas esas bendiciones, todas esas magias por buscarle una palabra interesante. Son magias de la vida y de Dios, tú sabes, que me han permitido estar aquí y contar con todo eso. Y la gente dice, pero ven acá, ¿de dónde salió? Pirulo, yo recuerdo que todo el mundo dice, allí en el viejo San Juan lo conocían bien, ¿dónde era? ¿Cómo se llamaba el lugar? En el New York, en el New York en el café llevábamos rato dando cantazos y amaneciéndonos, tú sabes. Pirulo no fue un montaje, eso no fue un montaje, eso no es un truco de nada, tú sabes. Pirulo es alma, vida y corazón y dejamos ahí el sudor y el cuero pegado en la tarima y con la gente. Y este ratito de la vida lo trato de pasar así, en amor, en armonía, con los míos. Son buenos los números, porque para los envidiosos me encanta. Te quiero, papi, mi respeto y mi cariño. Siempre, siempre, papi, mi respeto a ti y a tu familia. Ven y descubre el secreto mejor guardado del Oeste. Dos campos en uno. Club Deportivo del Oeste. Para el golfista que acepta el reto. Club Deportivo del Oeste.